Buen día a la audiencia de los medios presentes, Fabián Bala. Y sí, tenemos algún inconveniente técnico que por suerte se detectó a tiempo y nosotros recurrimos inmediatamente después de la lluvia a los referentes de la empresa y evidentemente ellos nos confirmaron este problema técnico con el material y evidentemente hay un problema en la entrega del asfalto que no vino con la consistencia que merece y bueno, ha habido un desperfecto, una complicación en el relleno y con esta primera lluvia quedó en evidencia así que lo que nosotros le solicitamos a la empresa dado que todavía no habíamos hecho ningún pago de lo que habíamos acordado que nos garantice el trabajo y bueno, esto es lo que va a suceder, la empresa se hizo cargo y hasta que no esté realizado como corresponde no hacemos ningún tipo de erogación. Vamos a consultar a José Aguilar que es ingeniero y debe saber bastante más que nosotros siempre se habla que cuando hay humedad no se puede colocar asfalto ¿es lo que pasó ahora con la entrada del invierno? Es muy probable que sí, ya ha habido una lluvia, están deteriorados o se han filtrado, ¿no es cierto?, las aguas por debajo y es lo que ha generado el inconveniente aparte, pues la temperatura era, se consideraba que era bastante estimada para no poder realizar las obras y bueno, nos garantizaba la empresa de que no iba a haber ningún inconveniente ¿Esto implica que van a tener que esperar hasta ahora, hasta la primavera? Vamos a tratar de que se pueda solucionar con mayor temperatura del asfalto o sea, se verá realmente si las condiciones climáticas son adversas bueno, por más que queramos que se pueda cumplir tal vez no se pueda hacer la obra Ahora, esto, más allá de ser una contrariedad, es una ventaja porque a tan pocos días es como una prueba y hay alguna garantía, ¿no? Totalmente, a eso me refería al inicio está garantizado el trabajo en el contrato lo dejamos especificado y bueno, lo que nos dijeron los responsables de la empresa que esa garantía corría y que por ende no le teníamos que pagar un peso lo que sí nos dijeron también que momentáneamente y hasta que se pueda hacer nuevamente el trabajo con asfalto en caliente se va a hacer el bacheo con material en seco con asfalto en seco así que también está garantizado que ni bien se vaya deteriorando lo que está lo van a tratar de ir reparando con material en seco así que la garantía de que el trabajo va a estar permanentemente bacheado nos dio la empresa así que hay que tener un poco de paciencia continuar con estas reparaciones que se van a ir haciendo a medida que se vaya deteriorando y en la primavera se hará un trabajo definitivo como corresponde y que dé garantías Bueno, muy bien, es un trabajo complicado porque el asfalto se trabaja en caliente se tiene que traer de San Carlos de Bariloche y esto complica o es otra planta la que está de Puyé y con el frío complica que llegue la temperatura pertinente, ¿no? Sí, pero lo que nos decía el ingeniero de Colistel es que eso no ha sucedido con este material porque generalmente cuando no se aplica con la temperatura adecuada es lo que se nota en varios tramos de la avenida San Martín Sur se resquebraja todo y queda como si fuera un adoquinado o un desperfecto en el tirado del asfalto eso es lo que él nos decía para él van a hacer un análisis, van a mandar a hacer un análisis y van a reclamar ante la fábrica que les vendió el material porque para él es un desperfecto del material Ayer transitábamos por calle Las Ceras que es la que comunica la Ruta Nacional 40 a través del Escuadrón 35 muy transitada, realmente está muy deteriorada ¿es una de las que piensan afaltar en este plan que están gestionando? Está planteada esa nosotros hicimos un replanteo en un complemento del proyecto que llevamos a Buenos Aires esos tres mil y pico de metros que planteábamos como un agregado a las 82 cuadras y bueno, evidentemente esa arteria va a ser afrontada ¿Cuándo se define este plan de obra? ¿Cuándo va a estar la plata? ¿Cuándo se va a poder visitar? Nos prometieron que para la primavera antes de la finalización del año así que permanentemente nosotros estamos llamando a Buenos Aires para ver si esto lo podemos concretar y bueno, estábamos esperando la venida del senador Pichetto como para reforzar este pedido y que se haga efectivo dentro de este año porque si no lo que hay que hacer es esperar es esperar meterlo dentro del presupuesto y ya vendría para el año que viene entonces entonces